Aquí están las muchachas. Si gusta ya te puedes quitar la venda. Aquí está la sorpresa que no tienen las muchachas. ¿Qué tal familia? Hoy estoy en otra ciudad. Vine a Carmen Manaví a un evento a regalar sonrisas y ahora tengo que recuperar la sonrisa de la mujer que amo. Sé que últimamente han pasado cosas, sobre todo un malentendido en el que ella piensa que yo me enredo con alguien más y pues bueno vamos a ver qué puedo hacer en compañía y ayuda de otras personas que también nos quieren ver juntos, igual con ustedes, así que acompáñenme y deséñenme toda la suerte. No quiero ir pasando la vida sola. Bueno Mayito, ¿ahora qué pasó, ñaño? Las muchachas te están esperando pero te tienen una sorpresa. A ver si por eso te traje esto. Espera que me quise una café que va a la muchacha. Así que dame la mano y puedes venir. Oye, pero espera que no me vas a tapar con ninguna broma. No es nada malo, no es nada malo. Espera que ni una broma. No es nada malo Mayito, son las muchachas que te van a estar esperando aquí. ¿Seguro? Sí. Ay, qué nervioso. ¿Qué es eso? Aquí están las muchachas. Si gusta ya te puedes quitar la venda. Pero no hablan los muchachas, no dicen nada. A ver, aquí está la sorpresa que te tienen las muchachas. ¡Chaprosa! 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 ¡Chaprosa, Chaprosa! ¡Chaprosa! ¡Chaprosa! Que nos perdones, que nos perdones, que nos perdones, que nos perdones, que nos perdones. Pero... un gente que no puede hablar... no se me ha dicho. ¿Qué no voy a escuchar yo? Tienes algo que decirte. Espero que tú ya has visto el video Entonces tienes que ver un video Donde se explica todo lo que pasó El por qué yo no pude llegar A la cena que hiciste por nuestro aniversario Y pues yo siempre Tú todo el tiempo Eres bonita, eres guapa A tu manera Pero yo no quiero Estar lejos de ti, quiero que estemos bien Entonces No sé 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 Los hombres merecemos oportunidad Ya, si te tiras al agua Te tiras al agua Si te tiras al agua ¿Tienes cuanto de ropa? No es roca Sin zampato ¡Que se pide! 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 Si la dama de verdad Que se tira a la piscina ¿Por qué no se pide? ¡Que se pide! ¡A ver! ¡Que se pide! ¡La piscina! ¡Ya! ¡Eso! 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 Ven, ven, yo no lo voy a creer, no lo voy a creer Ven, ven, me golpeen con más Súbete, manito conmigo ¡Eso! ¡Eso! ¿Por qué? ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Gracias!